La visita de nuestra madre a su prima Isabel Hoy celebramos una fiesta en la iglesia que a mí me llena de alegría, de entusiasmo y siempre le he tenido mucho cariño. La visitación de nuestra madre a su prima Isabel. Tres ideas que tal vez nos pueden acompañar. La primera, es como un preanuncio de Pentecostés que nos toca celebrar este domingo. La madre está llena del Espíritu Santo y así sale a visitar a su prima Isabel e Isabel se llena de la alegría en el Espíritu, que es en la que el Señor quiere que vivamos en toda la iglesia. En segundo lugar, es una madre que visita a Isabel, pero también entendamos así la visita de Dios a su pueblo. Es Jesús que sale a visitar ya en el vientre materno a todo el pueblo. Jesús que nos viene a visitar y quiere hacerlo así, pues de la mano de María, precedido por nuestra madre. Y en tercer lugar, esta actitud de nuestra madre de levantarse y salir presurosa de la región montañosa nos recuerda nuestra vocación misionera. Nosotros también tenemos que levantarnos así, ser misioneros, hoy, aquí y todos los días de nuestra vida. Amén. Amén.